El encantador de serpientes me contó una historia en la que vi pasar al tigre veloz, como una flecha, como su nombre. No se detuvo al llegar al río. Saltó en medio de sus aguas. Yo lo seguí. Yo valiente. Yo veloz. Como un tigre. Este es un pequeño fragmento de este maravilloso libro que se titula Tigres de la Otra Noche, que la autora es María García Esperón con ilustraciones de Alejandro Magallanes. Y aunque no está de más decirles que este libro se ganó un premio de poesía infantil a nivel hispanoamericano, es un maravilloso libro que puedes encontrar en tus tiendas educando. Y si vamos al dos por uno, otro libro que puedes encontrar de la misma autora, es el diccionario de mitos clásicos. En general, a mí me encanta la mitología. Me encanta todo lo que tiene que ver con este tipo de leyendas, mitos. Y bueno, María García Esperón, en colaboración con Aurelio González Sobies, con las ilustraciones de Amanda Mijangos, hizo este maravilloso libro. Realmente, para todos los amantes de los mitos, yo creo que les va a encantar. Para todos nuestros jóvenes, es una manera muy linda, muy interesante de integrarnos. Tiene una visión impecable. Pero además, podremos encontrar de la A a la Z en este selectivo abecidario, algunas historias de divinidades, personajes, anécdotas. Como por ejemplo, empezamos con la A de Aracne, bajaremos por Atlas, Baco, bueno, y vamos a seguir con Fénix, con los gigantes, con etc. Vamos a llegar hasta la Z de Zeus. Estas historias, además de que vienen acompañadas en algunos momentos por alguna ilustración muy bella, muy simbólica, por ejemplo, aquí está la del Cíclope. Cíclope, Cíclope. Te dice que es una tradición griega. Te tiene unos pequeños versitos muy significativos de la historia, como un preámbulo. Y la historia, como ustedes pueden ver, no es muy larga. Lo que nos permite compartir este libro de derecha, izquierda, de arriba, abajo, de en medio para atrás, de en medio para adelante, o de cualquier lado que lo quieras leer con los más pequeños, con los jóvenes y con nosotros mismos. Entonces, en este 2x1 tenemos a María García Esperón, con dos maravillosos libros que puedes encontrar en tus librerías educales. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Flor Valdés. Gracias. 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 Gracias.